Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Contenido a la afiliación divina. Hermanos y hermanas, estamos consagrando a nuestros niños y niñas, a María Santísima, para que ella, protectora del pueblo dominicano, proteja a nuestros niños y niñas. Que no sean profanados en su inocencia, sobre todo en la inocencia sexual. Que se hable de la sexualidad en un periodo de la evolución psicológica adecuado, cuando se debe hablar de la sexualidad. Pero esta ideología del género quiere profanar la sexualidad de nuestros niños y niñas y decirnos que ellos pueden elegir su sexualidad. Que un niño nacido biológicamente niño, puede decir y sentirse que él es biológicamente una niña. Y viceversa. Que María Santísima proteja a nuestros niños y niñas de esa perversidad. De esa perversidad. Profanar la inocencia de nuestros niños y niñas en su sexualidad. Que el género se elige. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a trabajar contra esta ideología del género. Que así como yo no elijo mi humanidad, como yo no elijo mi existencia, la existencia se me fue dada. Yo no elegí existir, no elegí ser un ser humano. Eso me viene dado también mi género, viene dado por mi biología. Por mi biología. Sobre todo con los órganos genitales. Que es la condición de posibilidad de que la humanidad, de que la humanidad se perpetúe. El hombre está por naturaleza incapacitado para dar a luz a otro ser humano. O sea, el hombre, por naturaleza, está incapacitado para dar a luz a otro ser humano. Y la mujer, por naturaleza, está incapacitada para embarazar a otro ser humano. Respetemos el orden, por favor. Y eso es lo que crea la familia. Un hombre con capacidad de embarazar a una mujer. Y una mujer con capacidad de dar a luz a otro ser humano. Aquí está la familia. ¿Dos mujeres viviendo juntas pueden hacer esto siguiendo el orden natural, divino? ¿Dos hombres viviendo juntos pueden hacer esto? Entonces, por favor, no queramos trastocar el orden divino, la inteligencia creadora. Entonces, consagramos a nuestros niños y niñas, a María Santísima, para que proteja a nuestros niños y niñas. Y los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, no puedan perturbar la inocencia de nuestros niños y niñas. Hagamos esa consagración. María Santísima, te consagramos a nuestros niños y niñas. Protégelos, protégelos, protégelos con el manto de tu pureza, amor, humildad, inocencia, santidad, conocimiento, ciencia, prudencia, para que los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, jamás tengan incidencia en la vida de nuestros niños y niñas. Que ellos y ellas, bajo tu santísima y poderosa protección, crezcan y se desarrollen como tu divino niño Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia. Amén. Amén. Mamá y papá, los abuelitos y las abuelitas, pueden consagrar sus niños y niñas a María Santísima. No es necesario repetir esta oración que hemos hecho. pueden dejar que fluya la oración de sus corazones y tener la firme intención de que esos niños y niñas queden consagrados bajo la protección de María Santísima. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, el tiempo pasa. Hoy tenemos ya el inicio, o tenemos concluyendo la Pascua, la última semana de Pascua, el inicio de la bellísima oración de Jesús al concluir su discurso amplio después de la última cena. Hoy corresponde a los 11 primeros versículos, el 3 es bellísimo, ya nosotros hemos comentado este capítulo 17, el verso 3, que es esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado a Jesucristo. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Este texto nos sirve de referencia para decir que el don más preciado, el don más hermoso que jamás podemos dar, el más, es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermanos y hermanas, que la gente conozca a Dios. El conocimiento de Dios produce la vida eterna, la vida verdadera, hermanos y hermanas, la vida que siempre ha existido, la vida de Dios. Esta vida nuestra es efímera, la vida que caduca, que hoy es y mañana deja de ser. Pero la vida de Dios es para siempre. Y Dios no es materia. Y aquí muchas veces, hermanos y hermanas, donde el demonio, el pecado, nos enseguece. Nos quita la luz. Y estamos preocupados por lo que vamos a comer, qué vamos a vestir. Preocupados por la salud. Pero no nos preocupamos, hermanos y hermanas, del conocimiento verdadero. Preocupados por la ciencia. Adquirir conocimiento, qué importante, de acuerdo. La ciencia permite el progreso y el buen uso de los medios, de la creación. Pero el conocimiento, pero nada de eso, hermanos y hermanas, nos da la vida eterna. La vida eterna nos la da el conocimiento de Dios. Conocer a su Padre, nos dice Jesús, conocerlo a él. Y aunque Jesús no lo menciona, por supuesto, conocer al Espíritu Santo. Porque Dios es uno y trino. Quien conoce a Dios, está conociendo al Padre, está conociendo a su Hijo y está conociendo al Espíritu Santo. Ocupémonos, empeñémonos por el conocimiento más importante. El conocimiento de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quedémonos, hermanos y hermanas, en el silencio. Y adoremos a la segunda persona de la Santísima Trinidad presente, sustancialmente presente en la hostia consagrada. Y pidámosle que en esta última semana de Pascua nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, portadores de su Espíritu Santo y conscientes, plenamente conscientes de su nueva identidad sobrenatural. Dios es nuestro Papá y nos ama. Amén. 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 el fruto de tu bien creyos Santa María Madre de Dios ruega por los otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.